¿Qué tal amigos? Les habla Alberto Betancourt. Puede existir la telepatía en el ajedrez, puede un jugador meterse en la mente de otro jugador y obligarle a hacer una jugada que no quería hacer, que por un influjo telepático lo obligó a hacerla sabiendo que esa no era la mejor jugada, pero una fuerza sobrenatural lo hizo moverla. Es un tema que hace muchos años, ya no se comenta en realidad este tema, pero hace muchos años se comentaba mucho. Todos recordamos aquel famoso 6 a 0 que le ganó Bobby Fischer a Marta y Manok en los cuartos de final para el campeonato mundial de ajedrez del año 72. Ese Max se jugó en el año 71, si mal no recuerdo. Bueno, Marta y Manok, al igual que muchos jugadores, aseguraba que Fischer tenía influjos telepáticos contra él, que él no quería jugar una jugada y terminaba haciéndola. Bueno, este tipo de comentarios también hubo con Mijail Tal. En aquel entonces estaban muy de moda estos famosos influjos telepáticos que se hacían contra un jugador. Pero el momento culminante, el más famoso de todos, sin duda alguna, fue el campeonato mundial de ajedrez de Bayou en Filipinas en el año 1978. Recordemos que Korsnoy era el retador del campeón mundial Anatoly Karpot y para la Unión Soviética era una cuestión vital que Karpot lograra ganar porque ya sabemos cómo había obtenido el campeonato mundial del 75 por incomparecencia de Fischer, lo proclamaron a él sin jugar, campeón mundial. Y Karpot tenía toda la presión encima, toda la Unión Soviética quería que derrotara nada menos y nada más que a alguien que consideraban un traidor, a Víctor Korsnoy, que había desertado en el año 76 de la Unión Soviética y se había ido al exilio. Bueno, ese más, como recordaremos, hubo de todo, insultos, bueno, todo tipo de odios y muchísimas cosas que se pueden decir extragedrecísticas. Siendo la más famosa, el famoso Dr. Shukhov, no sé cómo se pronunciará porque de verdad yo no domino el ruso, pero era el del equipo de Anatoly Karpot y era un famoso parapsicólogo soviético, el Dr. Shukhov. Campeonato mundial de ajedrez y de un experimento soviético crucial en el control psíquico de la mente. Decidida a retener el título mundial, la Unión Soviética apoyaba a su campeón con un enorme séquito de ayudantes especializados. A la cabeza se encontraba el Dr. Vladimir Sukhar, un parapsicólogo de la KGB y un conocido atepto a la hipnosis telepática. Anatoly Karpov era el campeón mundial titular de 27 años y el preferido del ajedrez soviético, el retador Víctor Korsnoy, el gran maestro ruso de 47 años que dos años antes había desertado a Occidente. El encuentro vibraba con una atmósfera de confrontación de guerra fría. Desde el principio, Korsnoy protestó por la perturbadora presencia del Dr. Sukhar en el salón. Korsnoy creía que Sukhar estaba entorpeciendo su habilidad para jugar a través de la telepatía mental negativa. El Dr. Sukhar me obligó a cometer errores e influyó sobre mí para que no jugara tan agresivamente, porque yo no merecía ser campeón mundial, ya que era un traidor al Estado soviético. Yo creo que en su mente él siempre me decía, bueno, tú eres un traidor al pueblo soviético, tú deberías dejar de luchar en contra de Karpov. Tú debes detenerte, tú no debes luchar en contra de él, tú debes perder algo parecido. Las insistentes solicitudes de Korsnoy de que Sukhar fuera expulsado del público no tuvieron éxito, y después del encuentro más largo en la historia del ajedrez, Korsnoy aceptó la derrota. Enfadado Korsnoy, culpó a Sukhar y a sus poderes de control mental por su derrota. Yo vine a las Filipinas a jugar uno contra uno, pero me equivoqué. El ejército rojo estaba en contra mía. Bueno, bueno, y a cargo del ejército estaba, no, 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 no un general, sino Sukhar. Para Anatoly Karpov y la Unión Soviética fue una prestigiosa victoria internacional. Para Víctor Korsnoy, sin embargo, el triunfo pareció pertenecer mucho más a la parapsicología. Se me dijo que había un instituto de parapsicología en Moscú, y que en el corredor había un gran letrero. Hay que ayudar a Karpov a retener el título de campeón mundial. Había un equipo de especialistas de la KGB en las Filipinas. Ellos fueron especialmente asignados a ese campeonato de ajedrez para influir sobre el señor Korsnoy y para destruir su habilidad para ganar. Esa era la meta. Korsnoy alegaba que le hacía hacer jugadas que no le quería hacer y terminaba haciéndolas. Lo hacía sentirse en las partidas como que él no merecía ganar el campeonato mundial, que era un traidor a la URSS, cosas que sentía como una fuerza que le penetraba y no hacía sino desconcentrarlo durante las partidas del torneo. Como todos sabemos, este match tuvo un desenlace dramático. Korsnoy perdía 5 a 2, empató 5 a 5, y en la última partida, pues, Karpov logró ganar la sexta, porque era el que ganara seis partidas, pero es curioso que Korsnoy, después de tanto pelear, logró que saliera el Dr. Chukov de la sala y él logró remontar y ponerse 5 a 5. En la última partida volvió a aparecer en la sala de juego el Dr. Chukov y bueno, y terminó perdiendo Korsnoy. Vamos a ver qué dice la Real Academia con respecto a la telepatía. Telepatía, según el diccionario de la Real Academia, es coincidencia de pensamientos o sensaciones entre personas generalmente distantes entre sí, sin el concurso de los sentidos y que induce a pensar en la existencia de una comunicación de índole desconocida, transmisión de contenidos psíquicos entre personas sin intervención de agentes físicos conocidos. Bueno, esto es lo que dice la Real Academia con respecto a la telepatía. Sin embargo, yo particularmente, por más que se diga de que todos tenemos esa capacidad de penetrar la mente de otros, que bueno, yo de verdad desconozco de esto, no lo pongo en duda si alguien la tiene, que algunos la desarrollan, otros no la logran desarrollar nunca. De hecho, la mayoría de la gente no la logra desarrollar nunca porque nunca la trabajó en su momento. Pero, ¿qué ocurrió en este match? Yo particularmente pienso que Cornoy era una persona que se dejaba sugestionar mucho y bueno, precisamente la presencia del Dr. Chukov fue para desconcentrarlo. Pienso que él se desconcentró mucho con todo este tema de la parapsicología, de la telepatía e influyó algo, pero por la misma autosugestión que tenía Cornoy sobre estos temas. Igual que pasó, como sabemos en este match, los famosos yogures que le llevaban a Carpot. Cuando había una posición muy complicada, se le aparecía a Carpot con unos famosos yogures. Eran unos yogures de diferentes colores. Y Cornoy reclamaba mucho eso porque él decía que los colores lo que significaba era un movimiento de una pieza determinada. Ejemplo, había que mover el caballo, pues el yogur era de color rosado. Había que mover la torre, pues el yogur podía ser de color blanco. Había que mover un alfil, el yogur era de color verde. Y así sucesivamente Cornoy alegaba eso. Que claro, este punto no tiene que ver con la parapsicología ni con la telepatía, pero es sencillamente para que vean cómo se vivió ese match todos los detalles que tuvo este match estragedrecísticos. Y bueno, eran aquellas peleas, van y peleas vienen. De todas maneras, me gustaría que me dejaran los comentarios a los que piensan de este tema. ¿Puede una mente hacer que un jugador determinado cometa un error, inducirlo a un error y que termine perdiendo la partida? No lo sé. Yo particularmente soy de los que piensan que soy un poco escéptico con este tema. Sin embargo, es un tema que por más que ya no se comenta en el ajedrez hace tiempo que se dejó de comentar, pues bueno, lo quise traer porque es un tema que apasionó mucho en lo que fue los años 60 y 70. Era un tema, bueno, y principios de los 80 también se hablaba todavía de este tema. de los influjos telepáticos que afectaban a un jugador determinado contra diferentes jugadores. En este caso, pues bueno, sabemos lo de Fischer que se le acusaba mucho de esto, Mijail Tal. Y en el caso de Carpó, Carpó nunca se le acusó de que pudiera tener él ese don de penetrar la mente de otra persona, sino el doctor Shukov, que era un asistente del equipo soviético que apoyaba a Anatoly Carpó. Bueno amigos, y eso ha sido todo por hoy. No olviden darle me gusta si les ha gustado el video, que indudablemente me imagino que les ha gustado, y dejar los comentarios, muy importantes los comentarios, qué opinan ustedes sobre este tema. Puede existir la telepatía en el ajedrez, puede no existir, existe en realidad la telepatía en el mundo. Acuérdense que el ajedrez es algo que va más allá de un tablero, es una ciencia que se puede aplicar a cualquier actividad. Y bueno, y no olviden como de costumbre que se los digo y que nunca me hacen caso, suscribirse al canal. Hasta la próxima.